Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box, el día de hoy les traemos el tiranosaurio Rex, inspirado en la película de Jurassic Park 3 de la marca Hasbro. Esta versión de React Attack electrónico salió al mercado en el año 2001. Esta figura cuenta con 5 puntos de articulación, en la mandíbula inferior que se puede abrir y cerrar, en los brazos que suben y bajan y las piernas que se mueven de atrás hacia adelante. En cuanto a los colores tenemos la figura en verde y podemos ver una línea negra sobre el lomo a lo largo de la figura y de ella salen otras líneas más cortas a los costados. En color rojo tenemos algunas marcas en el cuerpo y las piernas. En la pierna derecha tenemos el símbolo de Jurassic Park 3 en color negro y del mismo color tenemos las garras en las manos y las patas. En la cabeza tenemos los pequeños ojos amarillos con la pupila negra. En la boca tenemos los dientes blancos y podemos ver la lengua en rosa pálido. Como algunos detalles tenemos texturas de escamas sobre los ojos, en la parte inferior del cuello tenemos una textura un poco diferente, dando apariencia de arrugas más pronunciadas. Y a lo largo del cuerpo podemos apreciar arrugas y escamas. Como ya lo había mencionado, el juguete es electrónico, el sonido se emitía al presionar la herida en el costado derecho, que como podemos ver es una lesión que deja ver las costillas y el músculo, que al mismo tiempo cubren la bocina. El dinosaurio está en pose dinámica, que le ayuda a soportar su peso y mantener buen equilibrio. Y a diferencia del espinosaurio de videos anteriores, en el T-Rex ya no contamos con piel sintética. Sin duda es una excelente figura que dejó de lado la piel sintética para compensarlo con detalles y funciones. Si la encuentras, no dudes en adquirirla. No te pierdas el estreno de Jurassic World The Fallen Kingdom el próximo 22 de junio y platícame en los comentarios qué te pareció. Si te gustó el video, regálanos un like, no olvides suscribirte y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos en el siguiente video.